Noticias Caracol Noticias Caracol Noticias Caracol Noticias Caracol Noticias Caracol Noticias Caracol Todos los candidatos están expuestos a ser víctima de la violencia, nadie está exento, asegura el presidente nacional del PAN, Marco Cortés, en su visita a Los Mochis. ¿A dónde acudió? A acompañar a Mingo Vázquez, que se registró como candidato de la Coalición Fuerza y Corazón por Sinaloa, a la Alcaldía de AOME. Alistan todo para la visita de la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum a Sinaloa, el campo será el tema central. Es uno irrespetuoso Gerardo Mérida, está frustrado y angustiado por no dar resultados en materia de seguridad, lo vamos a demandar por violencia política en razón de género, dice Roxana Rubio y Paola Gárate, una del PAN y la otra del PRI. El INE podría organizar uno o más debates entre candidatos al Senado en Sinaloa, detalla el vocal presidente en el Estado. En más información que vamos a compartirle en esta tarde, se registra Gerardo Vargas Landeros, ante Morena como candidato a la Alcaldía de AOME. Estrella Palacios hace lo propio por la de Mazatlán. De todas latitudes, están llegando al puerto de Mazatlán expertos y turistas para presenciar y disfrutar del eclipse de sol el próximo lunes 8 de abril. Habrá 20 mil lentes gratis para observar el eclipse en Culiacán. También el ayuntamiento de Mazatlán estará regalando lentes especiales. Desde 50 pesos ofrecen en Facebook lentes para ver el eclipse total de sol. Le platicaremos de esto y mucho más aquí en Los Noticieristas. Los Noticieristas observando en vivo Buenas de la tarde ya con tres minutos, una con tres. Gracias por estarnos acompañando. Este proceso electoral, este proceso electoral que apenas tiene en lo federal poco tiempo, pocas semanas de arrancar las campañas de aquellos que quieren ser presidente o presidenta de la República, senadores y también diputados federales. En lo local, usted bien sabe, los candidatos alcalde, diputados locales, regidores, etcétera, etcétera, habrán de iniciar el próximo 15 de abril en el estado de Sinaloa. Y en el país, pues se ha teñido de sangre. Han sido asesinados candidatos de los diversos colores, morenistas, panistas, preistas, del verde ecologista, del movimiento ciudadano, en fin, de todas las fuerzas políticas. Y este tema, pues se ha concentrado en la preocupación de los candidatos y los dirigentes de los partidos políticos a los cuales representan. Hoy estuvo en Sinaloa, está todavía Marco Cortés, el presidente nacional del PAN, quien detalló que todos los candidatos están expuestos a ser víctimas de la violencia. En conferencia de prensa que ofreció en Los Mochis, a donde acudió a acompañar a Domingo Vázquez como candidato de la coalición Fuerza y Corazón por Sinaloa a la alcaldía de Ahome, en su registro, el líder del partido, Albiazul, mencionó que aunado a la ineficiencia del gobierno, el INE tampoco cumple con los protocolos establecidos para solicitar seguridad a todos los candidatos que lo soliciten. A ver, aquí nadie está exento y este se está convirtiendo apenas a un tercio del proceso de campañas, tristemente en el más violento y más sangriento. Ya de hecho está por superar el número de personas ejecutadas en el proceso 2021 y todavía no vamos a la mitad. Es en un estado, luego en otro, luego en otro, alcaldes, candidatos, diputados. Marco Cortés dijo que con todo y estas adversidades no pueden irse a sus casas a esperar que Morena siga ganando espacios y gobernando de la forma tan errada en la que ha hecho hasta el momento. Bueno, el líder nacional del PAN mencionó que el presidente André Manuel López Obrador es un cínico sinvergüenza por la forma en la que ha tratado el tema de la incursión del crimen organizado. En todas las esferas de la sociedad y no nada más en estos tiempos de campaña electoral. Y le decía que está en Sinaloa, estuvo en Ahome, precisamente para acompañar a Bingo Vázquez, que sumó al PRI, PAN, PRD y al partido sinaloense para postularlo como su candidato a la presidencia municipal de Ahome. Ricardo Rojas, tú nos tienes el detalle, platícanos. Buenas tardes. Buenas tardes, Omar, auditorio de los noticieristas en medio de la ropa de simpatizantes del PRI, PAN, PRD y el sinaloense, partidos que conforman la coalición Fuerza y Corazón. Este jueves registraron ante el Consejo Municipal Electoral a Domingo Vázquez Márquez como su candidato a la alcaldía de Ahome. Y tras entregar la documentación al presidente del órgano electoral municipal, Domingo Vázquez, resaltó que su compromiso es competir para ganar. Antes agradeció el respaldo de las dirigencias de los partidos, pues que lo llevan a este proceso electoral que harán frente y que el 2 de junio tendrá el crimen. Es por eso que hoy, con la coalición de Fuerza y Corazón por Sinaloa y con la militancia de cada uno de los partidos, y sobre todo con ustedes, con toda la sociedad civil, no me cabe duda de que vamos a volver a ganar la próxima elección. Con el apoyo de todos ustedes, ganaremos de nuevo. Y entonces, sí, ahí le rendiremos las cuentas alegres a quienes me dieron su confianza. Muchas gracias a todos. Gracias por hoy registrar a nuestro abanderado, nuestro querido amigo. Y yo estoy seguro que a partir de este acto, ya formalizándolo como candidato ya en breve y a partir de su aprobación, el 15 de abril, iniciaremos una alegre, fuerte y respetuosa campaña que lo lleve al triunfo electoral. En el registro de Domingo Vázquez, ante el Consejo Municipal Electoral, Elena Ome para la Alcaldía, estuvo acompañada y acompañado por los dirigencias estatales de los cuatro partidos de la coalición Fuerza y Corazón, que conforman por el PIB, Paola Gárate, en el PAN Roxana Rubio, y del finalo en San Antonio Corrales, y en el PRD Onarlat Cano. Además, de los simpatizantes que se congregaron al exterior de este organismo en la avenida Cano. Omar Auditorio, es el reporte. Bueno, pues al pendiente, muchas gracias, Ricardo. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Ahí le estaremos diciendo quiénes son los que lo acompañan en la planilla, precisamente, de regidores Amingo Vázquez. Claudia Sheinbaum, ya le hemos dicho, ya lo adelantaron, quienes le coordinan la campaña en Sinaloa, que estará próximamente, de este fin de semana que viene, al otro, 13 y 14 de abril. El tema central que habrá de manejar en su visita, pues es el campo, ¿no? Martín Gastelum, platícanos. Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes, Omar. Buenas tardes a los auditorios. Y efectivamente, en su gira de campaña, buscando el voto de los sinaloentes, el tema central de la candidata presidencial de Morena, Partido Verde, pide el trabajo, lo relacionado a la mejora de los esquemas de producción de alimentos, tecnificación de los sistemas de riego y preservación del agua. Así lo dio a conocer Alfonso Ramírez, coordinador de la campaña de Claudia Sheinbaum en Sinaloa, quien precisó que, aunque no se han definido todavía los lugares donde estará en Sinaloa la candidata presidencial, ya se tiene confirmado cuando menos que estarán en Sinaloa el sábado 13 y el domingo 14 de abril próximo. La temática central será platicar principalmente con los productores del campo sobre su proyecto para tecnificar la producción de alimentos, la preservación del agua y, sobre todo, la tecnificación del campo para mejorar la calidad y preservación del agua en Sinaloa. Esta es hasta el momento la información, Tomás. Bueno, pasa al pendiente entonces, Martín, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, con permiso. Bueno, vámonos con más noticias. Ayer le dábamos cuenta a usted de lo dicho o la forma en la que contestó. El secretario de Seguridad Pública Estatal en Sinaloa, Gerardo Mérida, a quienes exigieron su destitución. La presidenta del PAN, Roxana Rubio, la presidenta del PRI, Paola Gárate. A raíz de los levantones masivos de familias que se dieron en diversas comunidades de Culiacán y hechos violentos diversos que se han presentado en el Estado. Él dijo o respondió que primero se revisaran o se miraran la cola, ¿no? Así, literal. Esa fue la expresión que utilizó el mando policíaco. Hoy le contestaron. Dale, Martínez, ¿qué dijo la panista? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Omar. Buenas tardes al auditorio. El secretario de Seguridad Pública Estatal, Gerardo Mérida Sánchez, es un irrespetuoso al haber contestado de esa manera. Debe aguantar las críticas y ponerse a trabajar y dar resultados, los cuales evidentemente no son satisfactorios, señaló la presidenta del Comité Directivo Estatal del PAN, Roxana Rubio, después de que el jefe policíaco le dijera que primero se dieran la cola a quienes han solicitado su destitución del cargo tras la ola de los levantones masivos de familias enteras en Culiacán. Escuchemos. Es un irrespetuoso. Él sabe perfectamente que la seguridad aquí en el Estado de Sinaloa no está bien. Lo único que lo invito es a que reflexione sus expresiones. Yo, si fuera una feminista, exageradamente le pusieron una demanda, pero no se trata de eso. Se trata de que sí se ponga a trabajar, se trata de que tiene que mejorar la estrategia de seguridad aquí en el Estado de Sinaloa. Y no lo digo yo, lo dicen los ciudadanos, lo dicen los hechos día tras día. O sea, solamente sí, efectivamente, y lo vuelvo a repetir, si no puede con el cargo, que lo dejen. Lo digo claro. Si no puede con el cargo, que lo dejen. Y no son expresiones esas para una mujer. Y mucho menos, pues, una mujer que está en política y que está levantando la voz a favor de los ciudadanos. Porque no todos los ciudadanos se atreven a decir renuncia. Roxana mencionó que es evidente que el secretario tiene la piel muy delgada, que no soporta las críticas, tal vez porque se siente frustrado y angustiado al no tener la capacidad para bajar los índices delictivos que imperan en Sinaloa. Omar, mi reporte. Muchas gracias, Dalia. Buenas tardes. Buenas tardes, pendientes. El secretario de Seguridad Pública Estatal, Gerardo Mérida, es un inepto y violentador por la forma tan grosera que respondió a quienes solicitamos su destitución ante la ola de violencia que azota el Estado, la cual, evidentemente, lo ha rebasado, señaló por su parte la presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI, Paola Gárate, luego de que el jefe policiaco, ya le decíamos a usted, pues les contestara, ¿no?, que primero se revisaran la cola antes de pedir su salida del gabinete del gobernador Rubén Rocha. Aparte de inepto, violentador, el secretario de Seguridad Pública. Aparte de inservible, aparte violentador, él. Con mayores motivos, con mayores motivos, exigimos su remoción inmediata. Él debería de tener vergüenza, sabemos que no la tiene, y por eso no deja el cargo. Bueno, en este sentido detalló, además que procederán en su contra por haber ejercido violencia política en razón de género. Estamos procediendo, ya se van a dar cuenta, por supuesto que sí, por supuesto. Contra el funcionario público que se atreve a hacer esos calificativos y esos señalamientos. Por supuesto, está tipificado así. Y los invito a que revisen la normativa al respecto. Bueno, así, así las cosas entre los panistas, los priistas y el secretario de Seguridad Pública, Gerardo Mérida. Al contar con dos solicitudes formales para que se organice al menos un debate entre los contendientes al Senado, el Instituto Nacional Electoral en Sinaloa giró oficio a la dirigencia de las diferentes fuerzas políticas para tomarles parecer y está a la espera de una respuesta cuyo plazo vence este 5 de abril. En entrevista, durante la primera emisión de los noticieristas, Jorge Luis Roela Miranda, vocal ejecutivo del INE, precisó que para el caso de los candidatos al Senado, la ley electoral no obliga a la realización de un debate entre los contendientes, pero al tener dos solicitudes de dos candidaturas, se está analizando si este se lleve a cabo. Al haber alguna solicitud, como es el caso de Sinaloa, nosotros tenemos dos solicitudes, con base en esa extendimos la invitación al resto de las fuerzas políticas para organizar uno. El día de mañana vence el plazo que les concedimos para responder y esperemos que se sumen la mayoría. En caso de que se sumen, vamos a organizar un debate también en el Estado de Sinaloa. Sería uno. Bueno, vamos a poner a disposición de las fuerzas políticas. Si deciden, vamos a promover el consenso y si ellos deciden dos o tres, los vamos a organizar. Bueno, ya lo han solicitado, sin mal no estoy, la coalición Fuerza y Corazón por México, ya hizo lo propio Movimiento Ciudadano, ya son dos, estarían a la espera, bueno, de que lo haga también el Partido del Trabajo, que todo hace prever, así será, Jesús Estrada Ferreiro quiere debatir, y a la espera de lo que decida precisamente la fórmula al Senado por parte de Morena. Vamos con más noticias. Hoy ya quedó registrado ante el Comité Ejecutivo Estatal de Morena, Gerardo Vargas Landeros como su candidato a la presidencia municipal de AOME. Me siento muy contento, muy satisfecho. La verdad, emocionado para que inicie ya la campaña, dijo el alcalde con licencia. La verdad, muy emocionado, ansioso por iniciar ya la campaña el próximo 15 de abril. Informarle a la ciudadanía de AOME, ya quedé legalmente, debidamente registrado ante mi partido, ante mi instituto político, Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, ya como candidato a la alcaldía del municipio de AOME para los próximos tres años. Sabedor de que voy a dar el mejor de mi persona, de mi experiencia, de mi capacidad, 24-7, para mejorar la calidad de vida de los aumenses. Bueno, una vez realizado este trámite, ahora corresponde al partido Morena proceder al registro de todos sus candidatos ante el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, dentro del tiempo que marca la ley para dicho proceso, el cual se espera, pues se haga prácticamente a más tardar el día de mañana, que es cuando tienen de límite, el 5 de abril, los partidos políticos para hacer lo propio. Estrella Palacios también ha quedado registrada, según tengo entendido, a la alcaldía de Mazatlán también por Morena, llevando como síndico procurador a Alejandro Camacho Mendoza, exalcalde de Mazatlán y exdelegado del Registro Público de la Propiedad, y como regidores a Fabiola Torres, Martín Ochoa, Anlina Quinteros Morales, Giovanni González Atarain, González Atarain, sí, es el hermano del alcalde actual, Edgar González Atarain. Bueno, va en la fórmula de regidores, por mayoría con Estrella Palacios, Minerva Osuna Zavala, Heriberto Reséndiz Hernández, y Claudia Gabriela Luna Fernández, esto en el caso de Mazatlán, la fórmula con Estrella Palacios. Y ya que andamos en el puerto de Mazatlán, pues están llegando de todas latitudes, de todas las partes del mundo a Mazatlán, porque será el mejor lugar para disfrutar, para ver, presenciar el eclipse de sol del próximo 8 de abril. Cecilia Barrón, platícanos. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Omar. Me da un gusto poder saludarte a ti, por supuesto a todo nuestro auditorio de los noticieristas. Y es que desde este jueves han comenzado a llegar los vacacionistas, pero sobre todo los expertos que, motivados por el eclipse total de sol, han reservado el Mazatlán para estar el próximo lunes listos para observarlo. José Gámez Valle, director de Mercado Tecnia de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Mazatlán, que corresponde en su mayoría a los ubicados en Zona Dorada, Cerritos y Marina, reveló que ha sorprendido el interés por el destino, pues están llegando visitantes hasta de los puntos del planeta más inimaginables, como Kathmandú en Nepal. Escuchemos. Es una sobredemanda, gente de muy alto nivel, a nivel planeta, como nunca se sabe decir que el que se apuró a llegar. ¿Y desde dónde están viniendo para lo del eclipse? Pues de todo el planeta, o sea, tú nombra a los países que no te imaginas que existen y de ahí vienen. Pero países, sí, o sea, Kathmandú, por ejemplo, Colombia, Goa y la India, que no sabes que existe, de ahí vienen. Esto es un espectáculo que, por donde se va a crecer totalmente más tiempo, seguimos buscando el tiempo. Dijo que de acuerdo con las reservaciones, Mazatlán tendría inclusive un mayor beneficio en ocupación hotelera para el eclipse total de sol que lo que fue Semana Santa. Pues se tienen llenos en muchos de los centros de hospedaje, dificultándose encontrar esta vía para los que se animaron a venir de último momento. Ante ello, el también director corporativo de ventas de Pueblo Bonito hizo un llamado especial tanto a las autoridades como a los ciudadanos para que sean los mejores anfitriones. Indicó que se trata de un momento único para el destino turístico que quizá no vuelva a repetirse con tantos factores que favorecen a Mazatlán, por lo que consideró una gran oportunidad para que la llamada joya del Pacífico Mexicano conquiste a aquellos vacacionistas extranjeros que jamás lo habían conocido y terminen por regresar una y otra y otra vez. Hasta aquí mi reporte, Omar. Muchas gracias, Cecilia. Buenas tardes. Buenas tardes. Por cierto, el Ayuntamiento de Mazatlán va a estar regalando lentes especiales para ver el eclipse, para permitir que tanto locales como visitantes tengan esta experiencia. Viernes y sábado, por ejemplo, los módulos estarán abiertos desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. En Palacio Municipal, Campo Deportivo Chaflán, Plazo de Laurías, Colonia Francisco Villa, Unidad Deportiva Pradera Dorada y Plazo de Benito Juárez. Además, se contará con un punto de entrega de lentes en la Plazo de Villa Unión de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Ahí van a estarles dando los lentes para disfrutar de este eclipse en el caso del Ayuntamiento de Mazatlán. Y el Ayuntamiento de Culiacán también va a dar gratis lentes. Brandon Sainz, platícanos. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Omar, y al auditorio de los noticieristas. Así es, estamos a cuatro días de un eclipse solar que no se repetirá hasta dentro de 28 años. Y el Ayuntamiento de Culiacán te invita a observar este evento en el Centro de Ciencias, con más de 20 mil lentes especiales, los cuales serán repartidos totalmente gratis. La directora de Turismo Municipal de Culiacán, Brenda Cristal Murilla Mesa, indicó que estos 20 mil lentes solares serán distribuidos en todo el municipio. Y además de este programa especial que se realizará en el Centro de Ciencias, también se habilitarán puntos especiales en las indicaturas donde se verá este eclipse solar 2024. Vamos a escuchar a la directora de Turismo. La cita es en el Centro de Ciencias el próximo lunes 8 de abril, en punto de las 8 horas de la mañana, hasta las 12.30 del mediodía. Y además de este evento donde se podrá apreciar este hermoso fenómeno, podrás disfrutar música y actividades recreativas en compañía de tu familia, sobre dónde se entregarán los lentes solares. Y cuando, las autoridades informaron que se estima que esta entrega sea para antes del evento, pero todavía no está confirmada la hora y el lugar exacto donde se entregarán los lentes solares. Hay que estar muy al pendiente desde las redes sociales del Ayuntamiento de Culiacán para poder observar este hermoso fenómeno. Omar, es la información. Y si te los probaste, ¿no? Sí, me los probé. De hecho, ahí podemos observar algunas fotos en las redes sociales de los noticieristas. Ahí estuve observando cómo eran estos lentes, porque incluso, pues, ahí se ha estado rumorando en redes sociales que se están vendiendo lentes piratas. Y bueno, ya vamos a conocer en estos días los originales, los oficiales. Los que no van a dañar, vaya nuestra salud al ver este hermoso fenómeno, Omar. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, y es que en redes sociales los están vendiendo hasta en 50 pesos estos lentes, ¿no? Josefina Rubio, platícanos. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Omar. Te saludo con gusto a ti y a nuestro auditorio de los noticieristas. Estamos a unas cuantas horas de apreciar el fenómeno astrológico más estrado del momento, que es el eclipse total solar 2024. Y en la red social de Facebook empieza la venta de lentes solares. De acuerdo a la Secretaría de Salud, los lentes adecuados para poder ver el eclipse son los que cumplen con la norma ISO 12.312-2. De no ser así, podrían poner en riesgo tus ojos. Sin embargo, te comento, Omar, que en Facebook hay lentes de gran variedad, algunos desde 50 pesos y otros en promoción. De acuerdo a lo visto en Marketplace, hay lentes de 50, 60 y 70 pesos, pero hay quienes ponen promociones de lentes de 60, de 60 pesos y 2%. Cabe mencionar que, de acuerdo a los especialistas, recomiendan que si las personas tienen algunos lentes guardados y por alguna razón se rayaron, estos ya no son utilizables, pues pueden dañar la vista. Además, Omar, te comento que también recomiendan no usar lentes de sol normales, pues estos no tienen la calidad de filtro necesaria para observar este fenómeno astrológico. Y pues así va a venta, Omar, en redes sociales de estos lentes, que sin duda también la gente pregunta por ellos, pero también hace el reconocimiento público que desde el gobierno del Estado, ya lo comentaba mi compañero, que también el ayuntamiento va a estar ofreciendo los lentes oficiales para poder ver este fenómeno astrológico. Sí, pues mejor que vayan a los módulos que van a instalar en Mazatlán, en Culiacán, gobierno del Estado en todo Sinaloa, para regalarles, regalarles y no que anden comprando esto de dudosa procedencia y calidad, ¿no? Es correcto, como tú lo mencionas, pueden ser de dudosa procedencia, algunos pues a lo mejor y son hasta piratos, pues pudiéndolo decir así, mejor que se vayan ya por lo que el gobierno del Estado va a ofrecer y que son con los que cumplen con la norma, y eso es lo que recomienda la Secretaría de Salud. Bueno, pues al pendiente, gracias, buenas tardes. Pendientes, buenas tardes. Bueno, antes de ir a la pausa, la Universidad Autónoma de Sinaloa, atención estudiantes, también se suma la suspensión de clases por el eclipse solar total, el Robespierre Lizárraga, responsable del despacho de rectoría de la UAS, anunció la suspensión de clases también para observar el eclipse total de sol el próximo lunes, así en todos los niveles, también se suma la UAS. Una de las tardes, 24 minutos, vamos a la pausa, regresamos con la información. Policía acá. A la una con Omar, tú te puedes informar. En Los Mochis y el norte de Sinaloa. Los noticieristas, observando en vivo. ¿Cuál es tu destino? Mi destino es ahorrar en ley, para pasarla bien. Lava Traste Salvo, 38,90. Suavizante en sueño, 19,90. Limpiador Pinol, 19,50. Tu destino es ahorrar en ley. Vámonos de compras con Viajes Turimar. Contamos con tres corridas a Guadalajara todos los jueves del año. Con salidas desde Obregón, Nabocóa, Los Mochis, Guasave, Guamuchil y Culiacán. Reserva tu lugar, incluye sobrecargo, maletero, cena y asesoría en compras. Reserva al 687-878-0208 y al 6688-1896-07. También puedes ir de compras a Los Ángeles con salida el día domingo y a Moroleón con salida el día lunes. Vámonos de compras con Viajes Turimar. La experiencia del siglo se vive con Los Noticieristas y Vibra Radio. Eclipse 2024. Transmisión especial con Luis Alberto Díaz y Cecilia Barrón. Desde lo más alto de Mazatlán en Torre Bux. Con una vista hacia el mar de 360 grados. Eclipse 2024. Transmisión especial 8 de abril, 10.30 de la mañana. Por Facebook y YouTube de Los Noticieristas TV. Aprovecha nuestra superventa vacacional y llévate el colchón berlín desde 2,999. O en box gratis, más descuento adicional en los modelos participantes. Además, en la marca Spriner te regalamos un vale para almohadas y protectores. Corre con tu perrijo en la carrera 2024. Corre es mi pasión. Corre con tu perrijo en la carrera 2024. Muchil Culiacán y Mazatlán. Inscríbete en la estación Vibra Radio de tu ciudad y ayuda a cientos de perritos de Sinaloa rescatados por Fundación Graciela Beltrán Carranza. Patitas con Causa, AMAC, Fundación Mayla, Huellitas con Causa, Patitas Médicas, AMAS y Amigos de los Animales. Pasea, convive y ayuda en la carrera 2024 de Vibra Radio, la estación más perrona. La carrera. Hola, ¿qué tal? Yo soy Marco Cervantes y te quiero invitar para que no te pierdas el podcast Conexión en Acción. Cada viernes, episodio nuevo, una serie de charlas con los personajes más relevantes del ámbito empresarial y social del estado de Sinaloa. No te lo pierdas por Vibra Radio y nuestras plataformas digitales. Conexión en Acción, fortaleciendo lazos. Con los especiales de Primavera de Valdez Baluarte, ahorrar es facilito. Aprovecha los increíbles precios que tenemos para ti. Pantalla LED LG de 86 pulgadas a 19,999 y pantalla LED LG de 75 pulgadas a 14,499. Utiliza tu crédito y llévatelos. Si aún no lo tienes, tramítalo. Y en tu primera compra obtendrás un 10% de descuento. Vibra Radio. Esta noche, Cena Pancho. Un servidor en esta noche, Cena Pancho, va a entrevistar a diferentes personajes dentro de los géneros periodísticos. Tú lo sabes, el que más me apasiona a mí es el de la entrevista. Es el de la entrevista. Vivo por radio y TV digital en plataformas de YouTube y Facebook de los noticieristas. Vibra Radio. Vivo por radio y TV digital en plataformas de YouTube y Facebook de los noticieristas. Vivo por radio y TV digital en plataformas de YouTube y Facebook de los noticieristas. Vivo por radio y TV digital en plataformas de YouTube y Facebook de los noticieristas. Vivo por radio y TV digital en plataformas de YouTube y Facebook de los noticieristas. Vivo por radio y TV digital en plataformas de YouTube y Facebook de los noticieristas. Vivo por radio y TV digital en plataformas de YouTube y Facebook de los noticieristas. Vivo por radio y TV digital en plataformas de YouTube y Facebook de los noticieristas. Vivo por radio y TV digital en plataformas de YouTube y Facebook de los noticieristas. Vivo por radio y TV digital en plataformas de YouTube y Facebook de los noticieristas. ser noticierista es cubrir todos los frentes con los noticieristas estás en todas partes los noticieristas observando el vida estamos de regreso una de la tarde 31 minutos 1 a 31 tenemos algunos saludos por cierto algunos saludos y felicitaciones que nos hacen llegar por favor a nuestra amiga y colega Isabel Román que hoy está de cumpleaños que ya no se dicen cuántos dice será pero por qué hombre siempre el pendiente ahí en comunicación social del sistema DIF en AOME saludos ya le están festejando y que hay regalo dice su jefa Cintia Sánchez y todas sus compañeras de trabajo buen abrazo Isabel hoy en tu cumpleaños muchos días de estos y a su hija también que hoy está de cumpleaños también muchas felicidades también nos piden por acá otra felicitación y con mucho gusto con mucho gusto las mencionamos nos piden felicitar a Marcia Armenta de parte de los noticieristas y de Ernesto Gagiola nuestro gerente comercial en los mochis gerenta de zona bodega de ropa de los mochis copel que va a haber regalo Marcia eh lo que le pidas hoy sí todo lo que le pidas hoy sí dice así que muchas felicidades que te la pases de lo mejor bueno vamos a temas no tan amables la información policiaca los noticieristas presentan reporte policiaco el pulso de la seguridad pública en Sinaloa iniciamos este recorrido por el norte en los mochis Fidel Hernández platícanos buenas tardes muy buenas tardes Omar buenas tardes al auditorio comentarte que un trabajador quien se encontraba instalando vialetas solares sobre la carretera estatal mochis Topolobampo lamentablemente perdió la vida luego de ser atropellado por el conductor de un vehículo quien falleció fue identificado como Joaquín Humberto de 62 años de quien se dijo tenía su domicilio en la sindicatura de San Miguel Zapotitlán en el municipio de Ahome los hechos se registraron la mañana de este jueves sobre la rúa estatal a unos 500 metros del entronque del ejido 9 de diciembre la información que dieron a conocer las autoridades como testigos que se encontraban en el lugar de los hechos indicaron que estas personas laboraban para el estado estaban poniendo las vialetas solares en la rúa estatal por los carriles que corren de sur a norte cuando el conductor de una camioneta perdió el control del volante y terminó atropellando a uno de sus compañeros el impacto hizo que el trabajador golpeara con el pavimento y quedara ya sin signos vitales sobre la misma cinta asfáltica sus mismos compañeros al ver lo que había ocurrido de manera inmediata se comunicaron a los números de emergencia siendo paramédicos de suma quienes arribaron al lugar pero lamentablemente esta persona ya no contaba con signos vitales en el lugar del accidente los trabajadores del estado comentaron que al ver a la camioneta lograron esquivarle evitando ser atropellados sin embargo su compañero no alcanzó a percatarse y terminó arrollado por la misma unidad motriz los elementos de vialidad del municipio de ahome se encargaron de la vialidad en la zona todo esto para que los peritos de la fiscalía general del estado realizaran las investigaciones correspondientes a la ley omar auditorio la información en la zona norte del estado a ver fidel son los que colocan este tipo de señal eléctrica o pedazos de metal sobre el pavimento sobre el boulevard verdad así es para que bajen la velocidad reduzcan la velocidad los automovilistas son reducores reductores de velocidad reductores de velocidad o también son pues conocidos como fantasmas que van guiando pues justamente las líneas de la carretera todo esto para que mucha gente pues no se salga ellos se encontraban ahí trabajando tenían los conos que alertaban que estaban trabajando ahí sin embargo pues el conductor de esta camioneta quien huyó del lugar del accidente huyó del lugar ya ha sido identificado por las mismas autoridades y será pues en cuestión de horas que lo turnen a las mismas autoridades competentes lamentablemente esta persona de 62 años de edad quien es originario de la sindicatura de San Miguel Zapotitlán Joaquín Humberto de 62 años perdió la vida luego de ser investido por el conductor de esta camioneta vaya vaya situación trabajando muchas gracias Fidel muy buenas tardes pendientes y muy buenas tardes para todos siguen los asaltos en Culiacán Miguel Urias platícanos a quien le tocó ahora y cuántos se llevaron los amantes de lo ajeno buenas tardes buenas tardes Omar buenas tardes para nuestro auditorio de los noticieristas comentarles que sin importarles la claridad de la luz del día los amantes de lo ajeno vuelven a ser de los suyos y con total impunidad despojaron a un ciudadano de la cantidad de 16 mil pesos en efectivo la mañana de este jueves 4 de abril el asalto a mano armada se presentó alrededor de las 10 30 horas sobre las calles Valle Pitaya y el boulevard Clemente Vizcarga en fraccionamiento hoy alto al poniente de la ciudad de acuerdo a la versión de los hechos el afectado fue interceptado por uno de dos masculinos que se desplazaba en un vehículo tipo se han declarado quien con lujo de violencia les apoderó de dicha cantidad de dinero en efectivo ya consumado el robo el afectado denunció los hechos del servicio de emergencia en 911 manifestando que se presentaría ante la autoridad competente para poner una denuncia formal para que se inician con las investigaciones correspondientes Omar Auditorio este es el reporte de la zona centro del estado muchas gracias Miguel buenas tardes para todos Mauricio Valenzuela en Guasave que nos tienes buenas tardes muy buenas tardes Omar muy buenas tardes también para todo el auditorio de los noticieristas con tanto que un grupo de la Secretaría de Marina con apoyo de elementos de la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Sinaloa destruyeron plantillos de amapola y marihuana esto en la sierra del municipio de Sinaloa según información proporcionada por Octava Zona Naval este hecho se registró en la comunidad de Aguacaliente de Cebada fue en días pasados donde la Armada de México localizaron y erradicaron un plantillo de amapola cuatro plantillos y un secadero de marihuana en dicho operativo se utilizaron unidades aironavales con las que se logró detectar las siembras de enervantes esto en lo alto de la sierra de dicho municipio la destrucción suma un total de doscientos cincuenta y cinco mil plantas en una superficie aproximada de quince mil cuatrocientos sesenta y seis en donde estas mínimas metros cuadrados obtuvieron un peso aproximado de sesenta y dos mil kilogramos por lo que una vez integrada la carpeta de investigación correspondiente se procedió a su destrucción ante la presencia de las autoridades competentes en otra información te comento que la fiscalía general del estado activó el protocolo ALBA esto para la búsqueda de una joven de veinticinco años de edad se desapareció en la comunidad de Ocoroni en el municipio de Sinaloa se trata de Dulce María García Cortés quien según sus familiares se encuentra perdida desde el pasado 2 de abril cuando uno de los anunciantes regresó a la casa en donde vivían y ya no la encontró ese día Dulce María vestía un pantalón de mezquillas de color azul blusa de color mostaza y tenis blancos además tiene tatuados el nombre de sus hijos la fémina es de tres morena clara mide unos cincuenta metros de estatura de compestión delgada y tiene cabello largo de color café blanco se dijo que cualquier información sobre el paradero de esta joven pueden comunicarse a los números de emergencia todo será de manera anónima tomar la información aquí desde la zona centro norte del estado muchas gracias Mauricio buenas tardes pendiente muy buenas tardes vamos con Gustavo García en Mazatlán que nos tienes buenas tardes muy buenas tardes un gusto saludarte aquí a todos los auditorios de los noticieristas para comentarles que un vecino de la comunidad de El Espinal en el municipio de El Osa perdió la vida luego de ahogarse dentro de un aljive mientras trataba de recuperar un objeto que se le había caído el interior pero este ya no pudo salir personal de emergencia se movilizaron al lugar de los techos donde se informaba que esta persona había ingresado a la aljiva alrededor de alrededor de dos metros de profundidad pero ya no pudo salir por lo cual tuvieron que pedir auxilio al cuerpo de emergencia al llegar se introdujeron al pequeño espacio pero debido a que era muy reducido se dificultaron las maniobras para poder rescatar el cuerpo de este joven el joven fue identificado por sus familiares como el chino pero de momento no se proporcionaron más datos únicamente que vivía en este domicilio y tenía aproximadamente entre 25 y 30 años de edad una vez que los rescatistas lograron sacar el cuerpo del joven del interior solicitaron solicitaron la presencia personal de la vicefiscalía general del estado en la zona sur para realizar las diligencias correspondientes y posteriormente ordenar a la funeraria en guardia el levantamiento del cuerpo para ser llevado del servicio médico forense y poder ser entregado a sus familiares Omar Auditorio este es mi reporte en el sur de Sinaloa muchas gracias Gustavo buenas tardes muy buenas tardes pendientes la información policiaca hubo movilización policiaca en la junta municipal de agua potable de Guasave en la Jumapag Ana Karen Rubio pues que pasó platícanos buenas tardes muy buenas tardes Omar buenas tardes para nuestro auditorio fíjate que sí hubo una situación muy ríspida en la Jumapag este mediodía básicamente hace algunos momentos que sucedió este hecho y es que de acuerdo con lo que nos compartieron un par de mujeres que estaban trabajando provisionalmente como cajeras fueron retiradas de este espacio por Israel López Cortés líder del sindicato de trabajadores quien llegó a las oficinas Omar Centrales de la Junta y bueno de acuerdo con lo que nos compartió Milagro Gutiérrez Rubio ella es jefa del departamento de atención a usuarios relató que dos de las tres trabajadoras que están asignadas a cajas están de vacaciones y por ese motivo Omar pues tuvo que entrar personal incluso que no labora en la Junta sino una joven que hace la estancia académica ahí en Jumapag le pidieron que se instalara en una caja porque había una cola muy grande de usuarios queriendo pues pagar el servicio ante esto evidentemente alguien le dijo al líder sindical y él llegó allá reclamando que se quitara de ahí esta persona y le pidió a ella se sintió agredida a ella verbalmente cuando le pidieron que se retirara porque ese no era su lugar escuchemos el área de recursos humanos para decirle pues que me estaba quedando solamente con una cajera la situación que se estaba presentando en la sala de atención a usuarios porque pues si nos genera esto inconformidad con el usuario y pues aquí la verdad estamos para dar un buen servicio aún la problemática que tengamos la administración con el sindicato usted si es sindicalizada no yo no yo soy jefa del área de atención a usuarios milagros relató Omar que ella le explicó la situación y también nos compartió este hecho de que ella sustituyó el lugar de la joven y a ella también le pidió que se retirara que no debía de estar ahí aunque ella lleva años ya trabajando en la junta ella no es sindicalizada y por tanto dijo él no debía estar ahí al lugar Omar arribaron elementos de la unidad de atención inmediata con perspectiva de género la unidad de género que le dicen de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y pues acto seguido Israel López Cortés se retiró del lugar cabe destacar Omar que los agentes recogieron el testimonio de la joven que se sintió agredida verbalmente por el líder asimismo la trabajadora Milagros dijo que en su caso si bien Israel le pidió a ella que se retirara del lugar no sintió que lo hiciera de mala manera dijo ella entonces ella prefirió no rendir esta declaración ante esta instancia de protección a las mujeres bueno vayan no faltar en Guasave muchas gracias Ana Karen muy buenas tardes pendientes y muy buena tarde para todos vamos a una pausa regresamos con mucho más a la una con Omar tú te puedes informar en Guasave y la zona centro-norte de Sinaloa los noticieristas observando en vivo ¿cuál es tu destino? mi destino es ahorrar en ley para pasarla bien harina gameza 38.50 leche santa clara 28 pesos Nescafé Dolca Nescafé Dolca 106.90 tu destino es ahorrar en ley vámonos de compras con Viajes Turimar contamos con tres corridas a Guadalajara todos los jueves del año con salidas desde Obregón a Bocó a Los Mochis Guasave Guamuchili Culiacán reserva tu lugar incluye sobrecargo maletero cena y asesoría en compras reserva al 687 878-0208 y al 6688 189607 también puedes ir de compras a Los Ángeles con salida el día domingo y a Moroleón con salida el día lunes vámonos de compras con Viajes Turimar La experiencia del siglo se vive con Los Noticieristas y Vibra Radio Eclipse 2024 Transmisión especial con Luis Alberto Díaz y Cecilia Barrón desde lo más alto de Mazatlán en Torre Bux con una vista hacia el mar de 360 grados Eclipse 2024 Transmisión especial 8 de abril 10.30 de la mañana por Facebook y YouTube de Los Noticieristas Aprovecha nuestra superventa vacacional y llévate el colchón berlín desde 2,999 o el box gratis más descuento adicional en los modelos participantes además en la marca Spriner te regalamos un vale para almohadas y protectores superventa vacaciones yo tengo cuatro patas tú solo tienes dos pero eso no es problema correr es mi pasión tú crees que tú me llevas más yo te llevo a ti juntos en la carrera nos vamos a divertir corre con tu perrijo en la carrera dos mil veinticuatro el evento más tierno y divertido del año domingo 14 de abril 7 de la mañana en los mochis guasabe guamuchil culiacán y mazatlán inscríbete en la estación vibra radio de tu ciudad y ayuda a cientos de perritos de sinaloa rescatados por fundación graciela abril tranca ranza patitas con causa amac fundación mayla huellitas con causa patitas médicas amas y amigos de los animales pasea convive y ayuda en la carrera dos mil veinticuatro de vibra radio la estación más perrona la carrera because mazatlán is a haven where there's no you and us where locals and foreigners are one in the same los noticieristas is now a space for you to get information about what's happening in our area now in your own language whether you're having your morning coffee while your activities are going on or just relaxing after a long day los noticieristas will be there to bring you the most relevant information about our city our state mexico and the world go to los noticieristas.com press the new translation button and find out everything now in english los noticieristas watching live hola que tal yo soy marco cervantes y te quiero invitar para que no te pierdas el podcast conexión en acción cada viernes episodio nuevo una serie de charlas con los personajes más relevantes del ámbito empresarial y social del estado de sinaloa no te lo pierdas por vibra radio y nuestras plataformas digitales conexión en acción fortaleciendo lazos en vibra radio esta noche cena pancho un servidor en esta noche cena pancho va a entrevistar a diferentes personajes dentro de los géneros periodísticos tú lo sabes el que más me apasiona a mí es el de la entrevista es la entrevista así es escucha a francisco arismendi analiza de los noticieristas todos los jueves a partir de las 7.30 de la noche en esta noche cena pancho se estará transmitiendo en vivo por radio y tv digital en plataformas de youtube y facebook de los noticieristas vibra radio vive el eclipse en hotel villas tortuga en celestino gasca y aldata donde la visualización va a estar ser noticierista es vibrar con la noticia de corazón somos noticieristas los noticieristas observando en vivo estamos de regreso una 48 hay deportes los noticieristas presentan los deportes con marco valdez ¿cómo te va? muy buenas tardes aquí peleando señor déjalo chícharo déjalo pero el chícharo es que me cae gordo el chícharo te cae gordo por viejitos ¿por qué? por viejito y cobralón ¿qué tienes contra los viejitos? no, no ¿usted qué? o sea, no los que andan cobrando dióquis ¿te refieres al fútbol o te refieres a la atención? no, no, no no ponga palabras en mi boca mejor felicito yo a Isabelita Román un abrazo Chabela para los amigos dice yo no Isabelita pero bueno un abrazo un abrazote para su hija también ¿a quién le iba el señor Barriga señor? ¿a quién le iba el señor Barriga? el señor me la pusiste complicado Monterrey Monterrey qué bárbaro oye los equipos mexicanos la Conca Champions es de nosotros jugaron a lo Messi en el segundo gol ah no, sí qué bonito tendrá que jugar sí o sí en la vuelta contra el Monterrey si no se les cae el estadio ahí pues imagínate pero bueno está más emocionado se lo juro la directiva de Monterrey que los propios Inter de Miami para que venga Messi sí, por supuesto les conviene más adelante gracias qué bueno que están con nosotros y bueno que nos acompañan queridos amigos en esta su sección favorita cómo no bueno en los rayos de Monterrey vinieron de atrás le ganaron nada más y nada menos que al equipo de mi primo Messi el Inter Miami iba ganando y terminó perdiendo 2-1 el marcador de los marcadores más tranquilos de los juegos que se jugaron en cuartos de final de la Conca Champ por la Liga de Campeones pues 2024 hay que recordar que la América gana 4 por 0 Pachuca gana 5 por 0 pero el Monterrey hizo lo propio queridos amigos y simple y sencillamente ya está con medio pasito más adelante ellos con este resultado tendrán pues ventaja en los cuartos de final y ahora viajarán precisamente a casa para enfrentar el juego de vuelta el 10 de abril desde el gigante de acero si así nada más donde por supuesto se espera la presencia del astro argentino Leo Messi que el día de ayer no jugó pero como peleó con el árbitro después del juego hubo muchas declaraciones hubo también por ahí muchos reclamos pero al final de cuentas palo dado ni Dios lo quita Monterrey gana y lo hace bastante bastante bien por su parte los tuzos del Pachuca mostraron un gran nivel sin lugar a dudas y golearon 5 por 0 al heredeado en Costa Rica en lo que fue el juego de ida también de los cuartos de final de la copa de campeones de la CONCACAF con un hack trick de Salomón Rondon el equipo hidalguense sigue por supuesto demostrando que está bien pero muy bien hecho y está jugando un gran fútbol si el marcador sigue a su favor en esta copa de campeones su próximo rival podría ser también el América que hay que recordar que goleó el día martes al New Eagles Revolution y esto sería en calidad de visitante fíjese usted gana Pachuca gana América gana Monterrey gana Tigres y que bonito todo se quedaría en casa al momento los tres de esos cuatro que les mencioné tienen ventaja Tigres solamente pues empatando pero bueno todo se define en México la próxima semana en cuanto a la Liga de Campeones vamos a dejar el fútbol para irnos con el ciclismo porque la sinaloense Luz Daniela Gagiola logró clasificar a los Juegos Olímpicos de París 2024 tras una destacada participación el día de ayer en el campeonato panamericano de ciclismo de pista que se disputa al momento en Estados Unidos gracias a dicho resultado la originaria de Culiacán junto a sus compañeras Jessica Salazar de Jalisco y la subcaliforniana Julie Verdugo pues se posicionaron en el cuarto puesto a nivel mundial en esta especialidad lugar que simple y sencillamente les otorga automáticamente el boleto a París 2024 señor así los deportes a esta hora de mediodía muchas gracias Marco que Dios lo bendiga señor pase a Monterrey ¿eh? ¿cómo? ya estoy allá bueno Marco Valdés con los deportes los noticieristas presentaron los deportes con Marco Valdés los noticieristas observando en vivo seguimos con información déjeme comentarle atención en Culiacán pues están anunciando que va a haber suspensión del agua va a haber suspensión del agua se van a quedar sin el vital servicio en diversas colonias de la ciudad sobre todo en el sur para que usted tome sus previsiones y no lo agarren ahora sí que sin sin agua en las pilas en las cubetas en donde sea mínimo para hacer las labores más indispensables del hogar que es la limpieza el aseo personal ¿eh? si usted la bebe directamente de la llave en Culiacán bueno pues así para que usted lo tome muy en cuenta Yamile Samudio platícanos buenas tardes hola Mar muy buenas tardes informarles que la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán informó que se ha iniciado con la primera etapa de su institución de la tubería de 36 pulgadas con la que se abastece la zona sur de Culiacán por lo que llaman a la ciudadanía a prevenirse y abastecerse de agua Roberto Zazueta Tapia en este general de Japán informó que esta fase se estará llevando a cabo en la instalación del múltiple para conectar equipos de bombeo por ello será necesario el paro total de los procesos en la planta San Lorenzo el servicio de agua potable será suspendido en toda la zona sur de la ciudad a partir de este lunes 8 de abril a las 5 y media de la mañana recuperándose hasta las 6 de la tarde del martes escuchemos le pedimos a los visitantes de la zona sur que se preparen ahí para este corte ahí que tomen sus precauciones sus provisiones en cuanto al agua el cuadrante afectado va a ser desde el bulevar agricultores el aeropuerto y la costerita hasta el bulevar el dorado el gerente de Japán reiteró que el acuatel estará a disposición de la ciudadanía para atender sus dudas o comentarios así como el apoyo con pipas de agua es la información Omar son alrededor de 180 colonias asentamientos todo el sur de Culiacán nada más para que tengan entendido así así son más de 180 colonias pues es toda la zona sur de la ciudad por lo que pues hicieron el llamado a la ciudadanía que se prevengan porque en muchas ocasiones los agarran desprevenidos y se quedan sin agua y sin este servicio efectivamente lunes 8 de abril a partir de las 5.30 de la mañana recuperándose hasta el otro día a las 6 de la tarde hasta el martes 9 para que tengan entendido muchas gracias Yamilet buenas tardes pendientes buenas tardes antes de irnos vamos a Salvador Alvarado realizaron cambios de mandos policíacos Lilianaya platícanos buenas tardes buenas tardes Omar buenas tardes a todos los noticieristas el martes que este jueves se llevó a cabo en Salvador Alvarado el cambio director de seguridad pública y tránsito municipal dejando el cargo Sergio Laguna Sinclán y quedando en su lugar Jorge Luis Ratamosa García quien hace aproximadamente 8 años ya le ha ocupado el cargo en el municipio el secretario de seguridad pública del estado Pedro García La Torre informó que dicho cambio obedece al plan de relevo que se está llevando a cabo en la secretaría de seguridad pública por lo que en esta ocasión tocó el turno a Salvador Alvarado escuchemos con el plan de relevos que se está haciendo en la secretaría de seguridad pública para los diferentes mandos en esta ocasión es un relevo de esos que le estoy diciendo que están programados y presentarle al nuevo comandante de aquí de este municipio apellida Retamosa él se va a acercar señaló que este es uno de los primeros cambios que se llevan a cabo en los municipios por lo que Laguna Sinclan se va por lo pronto a la dirección de seguridad pública del estado argumentó que dentro de las principales encomiendas que se le da al nuevo director es que siga trabajando con el mismo ímpetu para la seguridad de los alvaradenses escuchemos que siga con el mismo ímpetu que no puede decaer la vigilancia la prevención para la ciudadanía de aquí del municipio en todos los eventos y ahorita pues ya tenemos el plan contemplado para el Eclipse pues también él está inmerso en toda esa situación que es a él que le tocaría ya seguir el impulso de esta actividad de prevención por su parte Jorge Lila Tamosa García el nuevo director de seguridad pública destacó sentirse contento de volver al municipio para hacer trabajo en equipo con el ayuntamiento y seguir con los trabajos que dejó Sergio Laguna Sinclar para brindar seguridad a la población es la información que se tiene Amar muchas gracias Lili muy buenas tardes muy buenas tardes pendientes ya lo vamos a nombre de todo el equipo que hace posible este espacio informativo muchas gracias por el favor de su atención quédese en Vibra Radio sigue la diversión la buena música un servidor en la conducción Omar de la Rocha le desea buena tarde un mejor provecho y hasta la próxima ahora estás al día de lo que sucede en tu ciudad en tu estado en tu país y en el mundo con los profesionales de la información los noticieristas bajo la dirección del periodista Luis Alberto Díaz infórmate de lunes a viernes a las seis de la mañana una de la tarde y seis de la tarde y los sábados a las seis de la mañana los noticieristas observando en vivo